Bueno, vamos a hablar de este, los incendios en Chubut, hay números que son preocupantes, 12 personas desaparecidas, se han quemado 200 viviendas, la Nación está moviendo especialistas de todo el país para ayudar en esto que se ha considerado ya una emergencia, y en línea estamos con Pedro Oporto, quien es periodista allí en Chubut, y nos va a contar un poco más y nos va a actualizar obviamente la información. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Pablo y Emiliano te saludan en San Luis. Buen día, Pablo y Emiliano, y a toda la gente querida de San Luis, una provincia que extraño profundamente y que he pasado gran parte de mi vida por ahí. Muy bien. Chicos, les cuento que, bueno, cómo transmitirme todo lo que hemos vivido. He conocido el Trapiche, he conocido el volcán, he conocido la zona del Chorrillo, imagínense todo eso arrasado por el fuego. Claro, terrible, una imagen tremenda. En minutos, en minutos, donde no hay tiempo para sacar los vehículos, donde no hay tiempo para ni siquiera rescatar las mascotas, nada, simplemente tratar de salvar la vida. Ese es el escenario que se vivió hace 48 horas aquí en la comarca andina del Paralelo 42. Una comarca andina que hoy está amaneciendo con el cielo mayormente cubierto y que ayer tuvimos la bendición meteorológica de la lluvia. Una fuerte caída de agua, esta precipitación que permitió aplacar las llamas que se estaban devorando todo. Y estoy siendo literal, no estoy exagerando, porque a veces uno piensa que, bueno, con las palabras, engrandece las situaciones, pero no le puedo asegurar que realmente se me quiebra a veces la voz de recordar lo que fue lo que vivimos hace unas horas, nada más. Pedro, tenemos entendido que este incendio, mientras charlamos con vos, vemos las imágenes y vemos viviendas quemándose por completo. ¿Tengo entendido que esto comenzó de manera intencional? Oficialmente no hay nada. Por ese lado, oficialmente está el fiscal del noroeste chubutense, Carlos Díaz Mayer, que dice que todavía es muy pronto para hablar de intencionalidades. Oficialmente se está hablando de que todo esto se generó en un principio en generadores eléctricos, en transformadores. Quiero aclarar que el noroeste chubutense está en un estado de precariedad estructural enorme, sufriendo cortes de energía constantemente, habiendo serios problemas justamente por la provisión de energía en una provincia que genera energía. Claro, claro, claro. Las contradicciones que tenemos aquí. Pero bueno, hoy por hoy, dos días después, ya empiezan los cruces de denuncias entre la gente de servicios públicos que dicen, no, nosotros no fuimos. La fiscalía dice, mire, la investigación me dice que esto fue producto de un transformador. Bueno, todavía se está viendo qué es lo que sucede. Las percepciones que tenemos, y estoy hablando de percepciones, es que el primero sí fue un accidente, que no fue intencional, pero el resto de los incendios, tanto el de Cerro Radal como el de Cholila, también esos sí fueron intencionales porque no hay forma de que donde se originaron haya habido otro tipo de incidentes. Claro, claro, claro. Solo la mano del hombre pudo haber provocado un incendio ahí. ¿Qué tan cerca está en Pedro del Bolsón? Está, digo, en la localidad de Loyo, está muy cerquita, ¿no? ¿Es ahí donde se registró el incendio? Sí, para que se den una idea, la Comarca Andina del Pueblo 42 tiene un límite que es el paralelo entre la provincia de Río Negro y Chubut, ¿sí? De lo que es el, ya es una zona, digamos, de interfase, que significa esto que ya hay muchas viviendas metidas dentro del bosque, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, lo que es el Bolsón a donde inició el fuego son menos de mil metros. Claro. Del paralelo 42 a donde se inició el fuego fueron mil metros. En este caso, en ningún momento el Bolsón se vio afectado, ¿por qué? Porque el viento predominante, con ráfagas de 70 kilómetros por hora, venía del sector norte. Entonces, empujaban todas las llamas hacia el sur. Claro. Esto hizo que en pocas horas, ¿sí? En muy pocas horas, el fuego haya llegado a la vecina localidad de Loyo, que está a 16 kilómetros. Claro, 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 16, pero está a nada, está absolutamente a nada. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cómo amaneció? Hoy está totalmente controlado, gracias a la lluvia, ¿sí? Hoy, el recorrido que pudimos hacer a la mañana temprano, pudimos ver que, bueno, todavía hay lamentablemente troncos que están ardiendo, siguen humiando, el suelo sigue humiando, está muy caliente el piso. La lluvia no alcanzó a enfriar. Hoy lo que se denomina son las guardias de cenizas. Y tratar de, bueno, hacer el análisis de qué fue lo que quedó, que es devastador. Y puedo asegurar que he hablado, a mí se me estruja el corazón cuando el café va por ahí. En cine, por lo menos. Gente amiga que me dice, pasé llorando. Después, miren, para que se den una idea de la magnitud del ecocidio que fue esto, este bosque no se recupera. Este bosque no lo van a volver a ver, suponiendo que se puede volver a trabajar, a reforestar con autóctonas y demás, lo van a ver de acá tres generaciones. Qué lamentable. No, no, terrible. Qué lamentable. La vivienda se recupera, ¿sí? Tiempo, plata, gestión, política. Pero el bosque no se recupera más. Sí, 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 no hay forma. Pedro, la situación, a ver, nosotros hemos llegado a las imágenes, pero definitivamente no se compara para nada con ustedes que lo están viviendo de cerca. Los datos hablaban de 15 personas desaparecidas, de más de 200 casas que han sufrido pérdidas por completo, de animales muertos. Hacenos un panorama de ese contexto principalmente. Bueno, la situación con respecto a las personas desaparecidas en el sentido que todavía no se puede lograr contacto, ¿sí? No es que hayan sido consumidas por el fuego, porque se está dando un cariz medio dramático y en realidad tiene que ver con la falta de comunicación que estamos teniendo. Yo en este momento estoy transmitiendo una situación de precariedad, estamos con grupo electrógeno, ¿sí? Yo estoy transmitiendo desde Lago Puelo y no hay electricidad todavía en Lago Puelo. Se está tratando de restablecer el servicio eléctrico. Recién ayer con equipos especiales pudieron restablecer las comunicaciones en el hoyo. No hay telefonía celular, o sea, todo lo que es cables telefónicos se cortaron y sobre todo, hay que aclarar esto, muchos de los vecinos de aquí, de la comarca andina, somos personas que venimos desde otros lados. Claro. Que venimos de otras provincias, que venimos de distintos lugares del país a cambiar la vida, a tener otro estilo de vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los familiares quieren comunicarse con nosotros para saber cómo estamos, cuál es nuestro estado de salud y demás, pasan situaciones como, ya no hay más líneas telefónicas, sí, porque se quemaron, las antenas de telefonía celular colapsaron, entonces eso hace que sea muy difícil, sea muy difícil el reencuentro. Por eso, hablar de personas desaparecidas es un poco precipitado, yo hablaría más de personas que aún no fueron contactadas. Claro, claro, bien. Pedro, te mandamos un abrazo grande, sabemos que también estás trabajando, así que te agradecemos por este ratito. Yo, el agradecido soy yo, les mando un saludo grande a ustedes, a toda la comunidad de ahí de la provincia de San Luis, querida provincia, a la que extraño mucho y espero pronto volver. Ojalá, ojalá, te esperamos, Pedro. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo.